Saludos Corillo, aquí otro episodio más de Día DJ con Maximilian, no olvides suscribirte, compartir con todos tus panas estas entrevistas, este nuevo invento que tengo que ya lleva unos meses, y hoy estamos en una entrevista bien especial porque es la primera chica DJ en este ambiente que es bien comandado por los varones, ¿verdad? Pero no por eso significa que ellas no puedan estar en el juego. Aquí tengo una de las duras de Puerto Rico, ella es Bu Hype. Un aplauso Corillo a Bu Hype que sacó, sacó este ratito, ¿verdad? Después de, tuvo que levantarse un poquito temprano en la tarde para llegar aquí, que eso vale, sacarle tu tiempo. Gracias por estar aquí. Una de las cosas malas de ser DJ mujer es que pues no me puedo levantar y bañarme y me cambio, me tengo que levantar, peinarme, maquillarme, me visto. Tienes que tener esa producción. Un poquito más, ajá. Una producción un poquito más grande. Sí, ese tiempo pues tiene que ser más temprano que a lo que nosotros los hombres pues no empezamos a producir. Pero llegamos y estamos aquí y seguimos siendo puntuales. Gracias, gracias, gracias. Intento hacerlo. Cuéntame de ti cómo, cómo nace en este ambiente, ¿verdad? Que tienes a tu papá, tienes tu padrino, tienes esa influencia. Dices, yo también quiero hacer eso. Pues, siento que era, es como cuando me vi una familia que todos son doctores, pues es lo único que tú ves y tú hasta piensas como que, nunca llegué a pensar como que, ah, tengo que ser DJ porque voy a ser, se van a decepcionar de mí. Porque incluso me acuerdo que una vez yo le dije a mi papá en un evento que él estaba trabajando y yo lo vi joderse, él estaba haciendo karaoke, más DJ, más todo. Y yo me acuerdo que yo así, bien feliz, sentada en un cajón como con ocho años al frente de él y yo le digo, yo quiero ser DJ, yo quiero ser esto. Y yo me acuerdo que sus palabras fueron, como que él no quería que yo me jodiera así, como que él no quería que yo fuera DJ para no verme jodiéndome de esa manera que él se estaba jodiendo esa noche en específico, una noche intensa, me acuerdo. Este, pero era todo lo que conocía a mano, este, todo mi padrino DJ o productor o sonidista en vivo o todas las personas que eran de mi familia o amigos cercanos de mi papá que los consideraba mi familia, o sea, DJ Nelson lo considero como un tío. Todo el mundo estaba envuelto en la música y yo siempre supe que quería estar en la música y no sabía así de DJ o lo que fuera, o sea, desde pequeña quería estar en la música. Me acuerdo que le pedí una vez para clases de saxofón, me acuerdo que también para violín me interesó una vez y piano. Clases de piano sí cogimos, el violín y el saxofón son instrumentos un poquito elevados en precio, pero un piano se puede bregar. Sí, creciste entre paris, eventos, todas esas cosas. ¿Cómo? Creciste entre paris, eventos. Sí, yo supe dormir en el piso de un quinceañero atrás de una docina, can, 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 y yo durmiendo tranquila, contenta, feliz. Sí, este, que honestamente era todo lo que conocía y toda mi familia estaba envuelta en la música de parte de padre, porque la familia de parte de mi mamá pues están más por Camus y que no los veo mucho. Estoy más de este lado de la familia y todo el mundo estaba envuelto en la música. Soy hija única, siempre estaba con mi papá, porque mi mamá trabaja y todo eso. Me envolví siempre en la música. Porque las nenas son de papi. Claro. Bueno, así que yo, cuando yo nací, la primera parada antes de llegar a la casa fue en una tienda de música. ¿Cuál fue? ¿Cómo es que se llama? Video Sonic. Video Sonic. Antes de yo ir a mi casa, después de que yo nací, paramos en Video Sonic. Esa fue mi primer parada ever al mundo. Si yo creo que estaba ya puesto, eso iba a pasar. ¿Cómo fue ese primer paso? Si fue de parte de tu papá o de ti. Quiero ser DJ, quiero... Fue como ambos, porque cuando yo tenía 13 años, 12, 11, a mí me enseñó a tocar cuando yo tenía como 11 años. Me enseñó de todas las maneras. O sea, primero me enseñó a potes sencillos, así, no tan... Pero aprendí a potes. Luego fue a CD. Y luego fue a CDJ. Y, pues, ya yo sabía tocar más o menos. Lo hizo muy bien. Hizo, no te voy a tirar a lo que está ahora. Quiero que empieces desde... Sí, el controlador fue lo último, lo último. Como si él me quiso hacer pasar... No es como que vas a pasar la difícil de que te voy a hacer ir a tocar a tus guisos con un de estos botes. No, pero... Pero para que sepas cómo es... Cómo fue que yo me echaba. Ajá, exacto. Pero yo aprendí a tocar y, pues, cool, pues, ya yo sabía tocar más o menos y sabía cómo era. Pero cuando mi papá está manejando a estas y a otras personas más, pues, ahí como que me empieza a interesar más. Y quiero meterme más en el negocio. Me acuerdo que hubo un evento que ellos iban a tocar en unas justas y tenía a una de las personas que iba a estar en el evento. La tenía practicando así en casa y yo la veía y yo como que, bueno, yo quiero también. Incluso me acuerdo que en una de las personas como que se despistó y le salió un caballo y yo metí la mano y se la acomodé. Y yo, ok. Y como que ya yo estaba... Como que ese fue el momento que yo empecé como que, ok, quiero yo empezar ya a tocar. Y quiero yo empezar a hacer... Me acuerdo que también... Sí, pero ya antes de tú empezar a tocar, ya tú sabes la gelga de DJ, lo que son caballos, machetazos, todas esas cosas. Porque ya vienes toda tu vida escuchando todo eso. Sí, sí, sí. No, papi ponía... Papi tenía unas mil, unas sillas y miles eran en ese momento. Que en ese momento eran las últimas. Así brillaban todos. Y se ponían a practicar en el balcón. Y es que al momento que aparecieron esas máquinas y empezaron a practicar, porque venía el evento de las justas de ese año y lo tenían más presente, pues como que ahí me empezó a dar más la piquiña. Como que, hermano, yo quisiera estar allí. Yo quisiera... En ese momento yo creo que estaba hasta en mi cabeza como que, hermano, quisiera haberle metido más. Maybe el año pasado, qué sé yo. Para yo estar en ese party también con ellos. Que se iba a dar una oportunidad. Había pasado algo en el line-up extraño, pero no era su momento. No era su momento para que sucediera. Pero yo estaba yo, ay, yo quiero ir para allá también, vamos para allá. Que hasta el sol de hoy no tocaban unas justas, creo. Solo quiero tocarlas. Yo toqué en un... En unas justas que hubieron, creo que 2018, yo toqué, pero en... No en una tarima. Fue como... Un negocio como tal, que a veces ponen como que DJ. Ajá, Geneken tenía un negocio que era completo, todas las paredes de Geneken, la barra de Geneken, todo el de Geneken, y ahí me llevaron. Pero no he estado como en una tarima de las justas, o eso hay que tacharlo. Sí, esa tarima que tú tengas toda la gente ahí, esperando que vengan un artista y tú... Exacto. Exacto. Pero volviendo es que comencé más como a interesarme de verdad, que ya quiero meterme yo en los platos, ya quiero yo estar haciendo esto, entre 12 y 13, fue como que ok, ya. Ya quiero yo estar ahí también. Ya en esa edad practicaste, estuviste más o menos practicando cierto tiempo, o rápido te tiraron a los leones. No, yo estuve practicando un cierto tiempo. Fue conociendo a tu papá, eso rápido vio que te gusta, lo está haciendo bien, mira, vamos para allá. Vente, vente aquí conmigo, que vas a tocar. No, yo estuve practicando tres años. Tres años puliéndote y eso. Sí, mi primer guiso full fue en 2016 y yo empecé como a los 13 allá a practicar, pero eso era constantemente, todos los días hago un set, qué sé yo, digamos, a mí me encanta la electrónica y me encantan, en ese momento me encantaba Bass House, pero también me encantaba el Dubstep, o sea, yo hasta me iba a un set de Dubstep que me gustaba mucho, digamos un songboy, y me encantaron estas cinco canciones y yo intentaba mezclarlas como ellos, o hacer los cambios como ellos, y siempre estaba practicando y practicando en el estudio de casa. Hasta que un día, pues, se me dio mi primer evento. Que la primera vez que toqué realmente frente a un público fue en el quinceañero de mi prima, pero eso fue por, mi papá estaba tocando y, qué sé yo, me metió ahí, digamos, quince minutos, treinta minutos, para ver cómo maybe yo reaccionaba. Al sol de hoy me imagino que era ver cómo yo iba a reaccionar frente a un público. Claro. Y toqué como media hora, qué sé yo, ahí yo tenía quince y ya, pero eso no fue un guiso, fue como que para probar las aguas a ver. Y ya 2016, pues, ahí se me da mi primer guiso. ¿Cómo te sentiste en ese eventito pequeño de quinceañero y eso? La primera vez, tímida, cagada. Tú sabes, cuando uno empieza que no quieren ni mirar por el frente. Yo estoy aquí, en la mía. Pero fíjate, y ni tanto, porque como estaba con mi familia. Sí, que fue algo bien close. Es como bien cagante, porque es que en ese momento, ahora sí, ahora hay muchas DJs féminas que he visto por ahí, pero en ese momento que uno no ve a una DJ mujer tocando y de momento es como que, ya lo voy a meter aquí. Lo bueno es que, pues, estoy con mi familia. ¿Qué puede pasar? Nadie iba a decir, ah, es una mierda. O sea, no iba a pasar nada así, pero es cagante. Fue como nerve-wracking. Ya que mencionas eso de por ser fémina, ¿te has sentido discriminada? Yo, cien por ciento. Por un negocio que, no es que comanden los hombres, pero son mayormente DJs hombres, mucho más que mujeres. ¿Por qué te has sentido? Cuéntame esas experiencias que has tenido. Es como, digo, cien por ciento discriminada. Es como subestimada. Sí, como que viene esta nena, va a ser una porquería. Exacto. Yo me siento en muchos ambientes, cuando estoy con otros colegas que literalmente están en un cuarto y todos son hombres y yo soy la única fémina, yo siento el, como este carácter prepotente, como que, ah, esto es de nosotros. Porque también, tras de que como soy fémina, soy joven, que esa es otra vuelta, pues me he sentido como no querida ir, o, ah, esta la va a cagar, o, ella puede hacerlo bien, pero yo lo puedo hacer mejor. Como que no siento que me quieran dar, yo no siento ese vaqueo de todos mis colegas hombres, de muchos siento como ese. Es. Es como una, como subestimada, como no, como si no me la dieran full, como que sí, está cool y todo, pero. Es más lo negativo que recibe o lo positivo. No, yo recibo más, con los colegas, tú dices. Sí, con los colegas DJ, el apoyo que sientes. Es más negativo, como que, o, es más, viene esta nena, viene a romper, le dura, le mete, o sea, tú acá personal, lo que sientes. Es como raro, es como raro, porque es que hasta lo siento de una manera hipócrita, porque yo me pongo a hablar con las personas, y a mí me tratan bien, pero el tipo de carácter que llevan antes de llegar a donde mí hablar, o, es que no sé ni cómo, no quiero decir nada que, no quiero ofender a nadie ni nada, es que no se siente como que me la den, se siente como un, ay, sí, está chula y todo, y le estás metiendo, pero, salte que, sé como, por ejemplo, cuando le estoy abriendo a un colega, muchas veces se siente como que, ah, le estás metiendo y todo cool, pero, salte que ahora él va a la persona que es. No siento ese apoyo, como que, diablo, sí, le estás metiendo bien cabrón, esto y lo otro, no tengo tantas personas así. Ahora, de los colegas que yo me rodeo, que mi mano derecha es Kilian, ese es mi mejor amigo, este, y con los otros colegas míos que yo hice, estudiando en el liceo, con ellos sí, o sea, es de los DJs que yo me rodeo, que siguen siendo todos hombres realmente, yo conozco feminas DJs, pero no hemos creado esa relación ahí, para hacer como que, nos apoyamos bien brutal, pero los que yo tengo, que son, los conocí por el liceo, o por eventos que yo hice más de, son de más mi tiempo, pues, ellos sí como que, siento más ese apoyo, y me están apoyando con las cosas que queremos hacer ahora mismo, hay un par de proyectos que estamos haciendo, que es, con el baqueo de ellos directamente, pero, cuando voy a, trabajar en una discoteca, y viene un colega después de mí, o antes de mí, que no conozco muy bien, casi siempre él, cuando me hablan conmigo, súper respetuoso y todo, pero es que se siente como un feeling, o algo, es como, no, como que sí está cool, pero no te voy a apoyar, no voy a terminar, maybe yo toqué bien cabrón, y, sí, como que, ¿cómo te puedo decir esto? Digamos que, hubo un DJ, que tocó igual de cabrón, que yo toqué, una noche, y, y él abrió a fulano, pues, fulano, ese día, con ese DJ, hombre, diablo, la rompió bien cabrón, este chamaquito, esto, lo otro, los tienen por el cielo, pero vengo yo, y yo sé que rompí, le metí cabrón, y qué sé yo, acho, qué bueno, no me dan ese apoyo, como que, este es el más duro, este rompe, este, esto, lo otro, como se apoyan entre ellos, hombre, yo no veo eso conmigo, que a veces yo, he pensado, maybe será el respeto, que tienen como unas mujeres, no se atreven a, pero al final del día, somos DJ, ¿sabes? Si tú estás tocando antes que a mí, en un lugar, yo voy a llegar y yo te voy a tirar videos, y fotos, y el mejor, y digo, no lo voy a hacer por hipocresía, si pienso que eres malo, no lo voy a hacer, pero, si pienso que la rompiste de verdad, yo te lo voy a dar, y hay veces que, digo, yo no tiene sus noches malas, pero hay días que yo sé que rompí, y no siento ese vaqueo, es como, ah, cool. Y de parte de las féminas DJ que conoces, que tengas de amigos, que tengas en las redes, ¿es el mismo apoyo de los hombres, como me estás comentando? Igual, más, menos. Con ellas es, yo siento el apoyo, lo que pasa es que, como te dije, no, no tengo muchas conversaciones con muchas DJs féminas ahora mismo, he conocido, y se siente el apoyo bien brutal, pero ahí, como somos nenas, se siente más la competencia, ahí es como más, ok. Al ser menos, ajá. Pues hay más, a ver quién. Pero, no, sabe, me gusta que, por lo menos con las nenas, es que no he tenido muchos eventos para trabajar con nenas, pero, con nenas sí me pasa eso, como que, diablo, sí, rompiste esto, lo otro, nos tiramos, y al final del día, yo sé que, maybe, ella es mi competencia, o ella sí sabe que yo soy su competencia, pero, nos apoyamos, porque también entendemos que, mientras nos apoyamos, yo te subí a mi story, yo tengo una cierta cantidad de seguidores, te van a ver, tú me subiste a tu story, tú tienes cierta cantidad de seguidores, te van a ver, tú tienes gente que, te sigue a ti, no me conocen a mí, yo tengo gente que me siguen a mí, no te conocen a ti, ellas sí lo ven más, intercambio, qué sé yo, que yo, no hablo con casi ninguna, hablo más con hombres, pero siento más ese apoyo, de algunas nenas, por lo menos así en persona, como que, vienes tú, voy yo, esto, lo otro, no, mira, es esto, lo otro, y se siente más, se siente más, incluso, digo que con los colegas hombres, yo lo he hecho también, pero, las nenas de momento, ay, se me olvidó esto, se me olvidó mis audífonos, no, pues toma, o qué sé yo, y nos ayudamos, pero, no puedo ni, eh, indagar mucho sobre eso, porque es que, han sido tan pocas, que he tenido ese tipo de experiencias, pero las que he tenido, han sido buenas, y no siento, se siente como una competencia, pero friendly, no, como que me quieren meter el pie, como a veces se siente con algunos hombres, porque, pues yo no sé, me pongo en la perspectiva de un hombre, no sé si es que, ah, diablo, es DJ, es nena, que ya por ser nena, en algunos lugares, te quieren más, llaman más la atención, es nena, si le mete, no, 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 le voy a meter el pie, para que, o sea, yo me siento más así con los hombres, yo siento que los hombres más me meten el pie, que las nenas, las nenas, pues no. Muy lamentable, cuando podemos, verdad, este, crear, como decimos, crear este, ideas nuevas, estar unido con las nenas, hacer un show, hacer un performance brutal, verdad, y a veces, pues, a veces las personas no tienen, esa, esa creatividad, para elevarla. Y que, para, como DJ fémina, si tú eres, para mí, no veo por qué, de momento, me, me, me quieras meter el pie, tú siendo hombre, porque sabes que, si tú y yo trabajamos juntos, tú, cómo puedo decir esto, soy un benefit para ti, tú eres un benefit para mí, yo te puedo, sabes, como que tú haces un party conmigo, y ya lo, hay una nena DJ, este, lo otro joven, este, lo otro, y tú me puedes ayudar a mí con que, no solamente me estás dando una oportunidad en un evento, voy a aprender de ti también, creamos una relación, yo siento que es más como es, entre hombres y mujeres, crear esa relación como de panas, y, sabes, que en el mundo de DJ, todo es un vacilón, al final del día, estamos trabajando en un jangueo, esto es un jangueo, pues, no, a ver, yo creo que es que siento que no saben hacer como esa relación con uno, pero, yo soy un vacilón, tú habla conmigo, tú chisteas conmigo como tú chisteas con cualquier otro, sabes, no, no entiendo que es la que, no sé si me quieren meter el pie, no sé si saben hacer una relación conmigo, no sé, se siente raro muchas veces, se siente raro. Si somos empleados con licencia para beber. Exacto. Sin recibir reaños, eso está brutal. O sea, como que, mira, ¿por qué tú estás bebiendo? ¿Cómo que bebo? Porque yo estoy bebiendo. Exacto, ese es el único trabajo que podemos darnos el traído. Ahí es que yo le digo, tú no eres mi jefe, tú eres mi cliente. Exacto. Eso te gusta a ti, esos temas. Exacto. Mira que, esos temas le encanta a él, y ya yo me he tirado esa frase muchas veces, gracias a él. Es que, tú eres mi cliente, no el jefe. Eso pasa mucho. Tiene su experiencia, Maxi, de trabajar con DJ Femina y todo eso. Lo ves así, como ella lo dice. Lo viste difícil. Sí, es un poquito, pero, un tampero le mete, pero esto, es como que más difícil. Y también lo que pasa es, y yo entiendo, es que en el negocio, porque la he visto, hay muchas féminas, que lo que son es, modelos de revista, de hace tres años, y de momento se hicieron noviecitas de un DJ, y le enseñaron a pegar una que otra canción. Lo digo, es más por Miami. Tú ahora mismo vas a un evento en Miami, y las DJs que ponen a abrir en Miami, son mujeres que son modelos, son mujeres que no saben tocar. ¿Se puede decir que otra manera de mercadear, verdad, la mujer DJ, por la imagen? La primera carta de presentación, de una DJ, es por la imagen. Es la apariencia. Si tú eres una DJ, y tú te ves fea, no te vas a querer. Quieren a alguien bien producido, quieren a, como, el mejor ejemplo que te puedo dar, Paris Hilton. Paris Hilton fue DJ, y a Paris Hilton la empezaron a llevar, a un montón de eventos, que un montón de DJs en cabronombros, porque van a llevar a Paris Hilton, que se yo, además de que es Paris Hilton, es una mujer, que se ve mejor detrás de los platos, una mujer bien bella, con el pelo, un maquillaje, las pestañotas, las que tienen las tetas doble D, ahí en bikini, que se yo, o un, o Maximilia, un Carl Cox de la vida. Cien por ciento. En un negocio, yo estoy hablando, y de Carl Cox estamos hablando de imagen, alguien que se vea de esa manera. Imagínate tú y yo tocando sin camisa. Exacto. Y piénsalo bien en eso. Y yo me atrevo, porque tú sabes que, yo me viste, yo me disfracé de sirenita, yo me, en Halloween, tú sabes que, la babilla está, papá, tú sabes. Sacan la loca marcial. Y por eso también, yo siento que es que muchos, en la industria, hay muchos hombres, que nos tiran mierda a las DJs, porque hay muchas, que han entrado al negocio, no porque les gusta la música, no porque quieren poner a la gente a bailar, él es por otro tipo de contenido. ¿Qué le hace? Me está buscándome, pero él sabe que. Me distraigo. Estás tranquilo ahí, ya lo tuviste una hora ahí, ya te quiero. Me distraigo. Yo también, creo que también por eso es que en el negocio se siente, no tanto apoyo de hombres DJs y mujeres, porque realmente yo sigo a modelos, que de momento eran modelos, y de momento se hicieron DJs, porque, pues, es conocer a la gente correcta, mira, tú te ves bien, tú te verías bien haciendo este estilo de otro, y yo te pondría aquí, cool. Aquí la diferencia es cuando esa mujer se monta en los platos, ¿le mete o no le mete? ¿Toca o no toca? Eso es así. ¿Toca o pone un mixeo? El que me conoce bien sabe que a mí me gustan estos inventos, y esto de estar innovando, y todas estas cosas que estás comentando, o sea, que yo soy pro todo lo que tú estás diciendo. Sí, ¿no? Y... A mí me gusta esa idea de tener una chica que le meta duro, que se vea bien, eso, eso vende demasiado. Y vende tan brutal que lo han llegado como a sobresaturar. Sí. Y gracias a eso, feminas que sí le metemos, que olvídate, ponme cuatro platos, y yo te toco ahí, a oído, olvídate de la laptop, olvídate de esto, lo otro, vamos a meterle. Pero muchas DJs feminas no tocan así, porque maybe no es su pasión, están haciendo esto por un hobby. Sí. Ahora mismo a mí me han escrito un montón de mujeres. O se consiguieron el novio DJ que las ayudó, como tú dijiste ahorita. Eso, porque lo he visto. Sí, es que es una realidad. O sea, es una realidad. Y más lo he visto, es que la escena de Miami está muy... En Miami, es que en Miami se forman tantas cosas. Hay una DJ que yo sigo, que ella toca en Space en Miami, discoteca de electrónica, súper... Si te encanta la electrónica, House en específico, y no has ido a Space en Miami, no estás en nada. Pues no estoy en nada, bueno, tienes que ir, Maxi, vamos, vamos. Este, mano, y ella toca allí, hay una muchacha que yo veo, y ella toca allí, y ella era modelo, ella era una modelo, ella se hizo noviecita unos años de otro DJ de Miami, bien top, y ese DJ ahora, no se sabe de él, pero, digo, si se sabe de él, produce, hace eso, pero tocando en ese evento como tal, en Space, está ella, ella es la que está allí. Que, pues, por cierta parte no está mal, si tú le metes bien cabrón, no está mal, pero hay muchas, muchas veces que se han entrado al, al negocio por hobby, y pues, se ven bien, te venden la revista, se ven brutales, todo lo otro. pero cuando llega la hora de la verdad. Cuando llega la hora de la verdad, yo una vez toqué para, yo toqué una vez en un evento en La Goncha, y trajeron a una DJ, así, eh, no sé, no me acuerdo dónde era. Tocó para mí, bien, no tocó cabrón, no tocó malo, pero tú la ves, y es, era más imagen que talento. Es más imagen que otra cosa. Bueno, yo lo voy a decir, esa no importa. La tipa llegó tarde al set, porque no le encontraban las pestañas, suficientemente largas, para, para que ella se pudiera, salir. Mi set se tuvo que atrasar como media hora, porque no le encontraban las pestañas correctas, a la pana. Pestañas, que no fue ni porque la computadora, ni porque dejó el cargador, o porque dejó los audífonos, fue por la, porque no le conseguían las pestañas correctas, si entonces como era. Pues ahí tú ves, que, es sumamente importante, para ese equipo de trabajo, el talento, la imagen, por encima del talento. Sí, y más con, es que, y tú no te has metido a Instagram, y de momento encuentras a mujeres, que parecen de, de Colombia, ciertamente es así, y de momento es DJ. Sí. Y tú lo más, de momento te metes en su Instagram, a ver, contra, pero quiero ver un video de ella tocando, un mixeo, nada. Tengo un pana mío que la sigue a toda, se llama Javier. Ay, 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 Javier, te tiraron al medio. Sí, él siempre coge su agüita. Pero, pasa ya, para, para muchas féminas, no es si le metes cabrón, es tu imagen, cómo tú te ves. Y pues, yo me enfoco más en, obviamente yo, a mí me gusta. Tú creciste en esto, tú como me contaste ahorita, sabes lo que es plato, sabes lo que es practicar todos los días, tienes el estudio, sabes. No, esta es mi pasión, yo adoro esto. Lo retro para, para estar al día, y cubrir todas las bases prácticamente. Sí, yo adoro esto, y, está, por eso me entristece un poquito, cuando no nos las quieren dar a nosotras, por eso, porque, o sea, yo me jodí, para yo, poder meterle, y yo te aseguro que lo voy a meter. Ahora mismo, vives de esto. Ahora mismo, tienes otro trabajo. No, ahora mismo, gracias a Dios, desde el, dos, mil, veintidós fue, o dos mil, no, yo fui, dos mil veintidós, no creo que fue, yo me fui para, y hice Las Vegas por primera vez, hace como, dos años o tres. Yo siempre, yo he trabajado de DJ, guisando así, cobrando desde los dieciséis, pero siempre tuve, otro trabajo, por un tiempo trabajé en un coffee shop, yo estuve en restaurantes, qué sé yo. Después de que yo volví, de mi primer EDC Las Vegas, que fue después de la pandemia, ahí yo volví, automáticamente, dije, no voy a, o sea, yo había renunciado mi, el trabajo que tenía en ese momento, y dije, me voy de viaje, whatever, porque puedo hacerlo, y a la que volví, se me empezaron a dar tantos, tantos guisos, tantas oportunidades, que, no era necesario, al final, y así yo, por aquí mismo me voy, ajá, y ahora mismo, gracias a Dios, yo no tengo que estar trabajando en otro lugar, ni nada por el estilo, para poder sustentar lo que tengo, ahora mismo, solamente estoy, ajá, me levanto tarde, esa vida, lo que quiero, coges tu horario, lo que no quieres, no va, sí, ahora mismo, si es un parricito, si es un parricito, una porquería, se lo manda tu papá, no jamás, eso ahí no, yo lo hago yo todos, sea malo, sea bueno, usted es cocotado, vamos para allá, eso está bien, porque ahora, esta generación de DJs, empezó la semana pasada, un ejemplo, un chamaco que empezó la semana pasada, y de momento yo le digo, mira, tengo esto para que vaya, y dice, no, eso me aburre, como que, loco, tú sabes, tú te crees que porque, pusiste dos canciones, allí, en la placita, y te bailaron, pues ya tú eres, quien para, para, para darte seguille, con los que te ayudan, porque oye, dentro de todo, va a cobrar, es exposición, es calle, sabes, el DJ tiene que tocar, quinceañero, baby shower, este, boda, discoteca, eventos de gratis, en la marquesina, porque eso hace, que después, en el futuro, seas tú, y el valor que tú tengas, y la calle, y la experiencia, eso cuesta, y que te salgan con ese ranking, es como que, no me molesta, el hecho de que, me haya dicho, voy a cobrar más, es como que, eso me aburre, esta generación, esta generación de ahora, es como que, todo es, si no es así, yo no voy, eres loco, como si ya ellos fueran, una biche, para poder decir, si aquí voy a tocar, quieren cobrar, un montón de pesos, pero, y que al final del día, no tienen la, no es lo mismo la foto, para el de un baby shower, que en la placita, para el Instagram, todo es eso, no puedo poner, que estaba tocando allí, eso estaba vacío, un sitio relax, un restaurante, lo que sea, pero al final del día, tú no sabes, quién está en ese negocio, es cocotado, viéndote, porque a mí me pasó, que yo estaba tocando, en un negocio, en la placita, que ya para las últimas fechas, que yo toqué, pues no se estaba llenando tanto, y es un lugar más de cocteles, es un lugar bien bello, y es como para llevar, a tu jeba, o hacer un cumpleaños, entonces es un lugar bien bello, ponemos house y todo, y es bien rico, ¿qué pasa? Ese día estaba escocotado, y yo pongo una canción, de mi DJ favorito, en este momento, que se llama John Summit, se llama La Danza, ese hombre está rompiendo, sale una tipa de la barra, literalmente en el negocio, habían dos personas, ella sale de la barra, corriendo a donde mí, emocionada, y es una gringa, y yo, que empiezo a hablar con ella, y viene y me dice, déjame grabarte, déjame grabarte, para enviárselo a John, a todas estas, yo no entiendo, como que yo estoy, cuando ella me enseña su Instagram, ella conoce a John Summit, John Summit la sigue a ella, ellos dos se siguen, ellos dos hablan, y ella se metió un video, tocando La Danza, para enviárselo a él, y él lo vio, que la gente se corta las patas, pensando, esa porquería, nadie me va a ver, y no saben, que hay una gran probabilidad, de que, no sabes quién te está viendo, o puedes estar tocando en un lugar, y de momento estás tocando, y estás cocotado, y tú no sabes, que estás tocando, para un millonario, flow, Elon Musk, y de momento te dicen, como te ha pasado a ti, que tú estás tocando, y de momento, mira, me gustaría llevarte a tocar, allá afuera, y ahorita fuera de cámara, estoy tocando, y se me acercan, mira, queremos llevarte a otro país, y así surgen las cosas, tú siempre tienes que tener, una buena presencia, como dijo tu papá, buena música, hazle el trabajo bien, siempre, sea que sea, donde vaya, aunque tú pienses, que no se va a llenar, aunque te dejes un estadio, de millones de personas, da lo mejor de ti, da lo mejor, y da tú, el mismo ser que darías, al frente de 100 personas, hazlo al frente, yo, yo cuando yo toco, yo puede, puede que estés cocotado, yo antes abría las noches, en 7 y 7, que eso es, la primera media hora, tú estás tocando, para los empleados, y yo tocando así, como que hay, 100 mil personas, porque, a la que entra, una persona por esa puerta, porque también, yo soy público también, porque yo voy a ver, colegas míos tocando, y todo eso, cuando yo voy a un negocio, y yo voy, y el DJ está así, y en el teléfono, pues a mí, como que no me cacha la vibra, a menos que, tienes que tocar, los verdaderos palos, estúpidos, y el negocio, tiene que estar explotado, y yo tengo que estar borracha, tienen que hacer muchas cosas a la vez, pero cuando yo, llego, y yo veo que, aunque esté vacío, el DJ está emotivo, como que, o sea, eso es contagioso, a uno se le pega, como tan sencillo, el mejor ejemplo es, una pista de baile, una pista de baile, al principio de la noche está vacío, lo que se necesita, es una persona, o una pareja, que se atrevan a tirarse a la pista, a la que, a la que ellos dos, estén ahí, de momento la gente va a empezar también, si el DJ, ya está rompiendo el hielo, bailando, o de momento, hay gente, que de momento, viene el DJ, como que, que le pasa a ese DJ, que está ahí bien activo, y de momento, ya, se te pega, y de momento, empiezan a ver, o maybe no los tiraste, para la pista, pero ven a uno tan hype, y sacan rápido el teléfono, diablo, me estás metiendo bien cabrón, so a mí me gusta dar, esa energía, me gusta estar en, en esa alta siempre, que a mí me han preguntado, a mí se me han acercado, y me dicen, mira que tú te metes, para tú, estar tan activa, en tu set, y yo, pues agua, yo, yo hago el set sobre, y a mí no me gusta, ni beber, no me gusta estar, ni borracha, en mi set, yo, si tú me ves a mí tocando, yo, a la última hora, es que yo empiezo, a decir, mira una medalla, una corona, porque no me gusta, imagínate, a mitad de ese, de estar tips, o qué sé yo, no me gusta, no me gusta sentir, que no estoy en control, so, yo siempre estoy así, y es 100% sobre, es que estoy vendiéndote la movie, para que tú te actives, y estés así igual conmigo, y tú bailas, y rompas, y estés ahí activo conmigo, sí, 100%, pero, ahí entra, dijiste que cuando el día está, aburrido, o sea, mirando el celular, a veces uno, este trabajo, digo, claro, es agotador, no, yo, estar parado, cuatro, cinco, tres horas, no es demasiado, o sea, yo tengo un guiso, los viernes, más los que llevan, sí, más los que llevan varios años, tú sabes, que estamos jueves, viernes, sábado, domingo, ya el viernes, y el sábado, ya tú estás, oye, y yo digo eso, y ese he sido yo, que yo, yo en un set mío, un viernes, que de momento son siete horas, yo pongo un mixera, tú estás viejo ya, esas piernas fresquecitas, de lámina, eso es cuestión de, de personalidad también, yo lo he sentido también, es cuestión de personalidad, y también, dónde tú tienes que ir a hacer eso, es como que varias cosas, pero es bueno siempre, tener una buena, en el guiso mío de los viernes, hay viernes que sí, y hay viernes que estoy como, eso que acabo de decir, yo llego, es como todo esto, si me quiero es para mirar el teléfono, pues para que no me vean, yo voy a un mixero, me voy para el baño, estoy en la barra, hablando con los meseros, siempre la gente, uno come su mierda, a criticar, a ganar las cosas bien o mal, siempre van a decir algo, sí, y eso en todas las cosas, en toda la vida, eso siempre va a ser así, DJ, meseros, este lo que sea, me voy a criticar, y más en este país, que todo es, y más que las personas, están casi siempre, en la perspectiva de ellos, y ellos piensan, que es que nadie trabaja más duro que yo, nadie le va a meter más duro que yo, pero tú no sabes, la perspectiva de esa otra persona, eso es así, se van, se va por esa vuelta, un pajarito por ahí, me dijo, que estás produciendo tu música, sí, cuéntame de eso, cómo va, cómo lleva, pues mira, ahora mismo, yo empecé a estudiar ingeniería, soy y producción musical, 2018 en el liceo, yo aprendí a producir, a mezclar, sonido en vivo, a mezclar, pues la mezcla que uno hace, regular, como DJ, la mezcla de, pues mezcla, mastering, y todo eso, pero, como que no le había dado el enfoque, lo estudié y todo, y pues cool, y una vez empecé a tocar, como que este era mi único trabajo, pues me desenvolví más como DJ, y pues la producción, sí, estuvo ahí, siempre he tenido panas que han producido, de momento me metí al estudio, una vez cada seis meses, y hacía algo, algo ahí con cinco canales, y de momento, me aburrí, me fui, no le había agarrado el amor, también le tenía miedo, porque lo que me pasa como DJ, ese sentimiento, de que no me van a apoyar, o me van a meter el pie, pues con algo que es música de uno, es algo más personal, pues le tenía un poquito de miedo, yo creo, hasta que dijiste ya, vamos a darle ese plus, a mi carrera, a mi imagen, vamos a producir lo mío, exacto, este año, de momento un día, no sé, realmente fue, que fui al trabajo, de mi mejor amigo, con mi laptop, y mi mejor amigo, produce bien cabrón, Kilian, y, estábamos como que, en el shop de él, y yo estaba como, mojoneando, en Ableton, y yo vengo, todo fue por un vocal, que conseguí, y me encantó, y ese vocal, me enamoró de una manera, y yo dije, hecho voy a empezar a hacer algo aquí, por joder, estuve, terminé haciendo todo el turno con él, él tuvo un turno, de como seis horas, en ese shop, y yo estuve, todo el turno con él, y a todas estas, él estaba en su turno, o sea, él le metió bien cabrón, a la producción, pero él no me dijo, a esto, quítale esto, se escucharía mejor, si, eso fue de tu acá, y él me lo dijo eso mismo, el viernes me dice, yo quiero que tú, no quiero decirte algo, y que sientas que, porque ha pasado, anteriormente yo me metí, al estudio con él, y era como que, más él que yo, so él era como que, no, hazlo tú, y al final, yo te digo, si me gusta o no, y empecé a hacer el tema, en el shop con él, y de ahí, ha sido, tres meses, de yo, todos los días, levantarme, y pienso en el tema, y quiero coger la computadora, y, y quiero hacer otro tema, y ahora mismo, está ese tema, estoy trabajando otro tema más, y, hice una pista, para un invento, que estamos haciendo en Gallimbo, y los tocas en tu set, cuando estás tocando, el primer mío, que ya está completo, sí, tú, recientemente, el sábado pasado, toqué en el culmado, que fue bien emocionante, para mí, porque, pues yo soy DJ, y yo toco de todo, en el área de house, en el área de house, exacto, yo soy DJ, y yo toco de todo, pero a mí lo más que me encanta, el house, el tech house, y también como mi papá, pues a mí me encanta, la música electrónica, pero con vocales latinos, ok, tienes eso en la sangre, full, y es que también, en el house, yo que he ido a eventos, de electrónica allá afuera, EDC, EDC, Las Vegas, EDC México, se están metiendo mucho, los latinos, demasiado, en el house como tal, todas las canciones, la mayoría son vocales latinos, que lo hacen productores, que ellos ni entienden, Bad Bunny ahora tiene un set de house, en su show, brutal, esa parte a mí me fascinó, yo te diría que es de las mejores, si no es la mejor de su show, me fascinó, ese que me mete las canciones, de la en house, eso está demasiado, y te sientes en un festival, te sientes en una pompiadera, pero yo que he ido a festivales, grandes, de allá afuera, de esos festivales, super, el house, con vocales latinos, es lo que, hacen house, con vocales gringos, y se escucha brutal, con vocales gringos, con vocales en inglés, pero, con latinos, es otra vuelta, se vuelve otra cosa, está tan quemado también, los americanos, que cuando le das ese toque, de acá, y más con el reggaetón, y eso de esa soncito de acá, eso te lo cambia completo, y bueno, el que te dije ahora mismo, mi J favorito, desde ahora mismo, lo digo porque es que, él como que explotó, hace como un año, dos años, explotó bien brutal, y ya yo he ido a verlo, dentro de un año, cuatro veces, ya yo viajé, tres veces para verlo, y lo trajeron para acá, para la marqueta, y yo fui la primera, yo voy para allá, y su palo, el palo del que, yo lo encontré a él, se llama La Danza, La Danza, y es un vocal, ay no te vayas, bailando, sudando, soñando, yo escuché ese vocal, y yo me enamoré, ese vocal, y me acuerdo que la primera vez, que yo escuché ese tema, yo lo bajé, yo lo toqué esa noche, yo lo puse en todos lados, el tema, lo que llevaba era, cuando yo lo bajé, yo llevaba tres días, y a la primera que yo lo escuché, yo llevaba tres días, nada más, yo dije, esto va a ser un palo, me voy de viaje, para Las Vegas, en todos lados, está la canción, en todos lados, y cuando te bajas a esos eventos, este, ¿sabes quién es Carnage? El DJ este de Carnage, Carnage ahora, hizo su versión, que se llama Gordo, que cambió, él ahora, se llama Gordo, tocando House, porque Carnage, era más como, no me acuerdo, que género, era como un hard trap, hard style, no sé, pero ahora, él está haciendo House, y también House, latino, él hizo un tema con Faith, que se llama, Hombres y Mujeres, que rico, duele, eso está duro, o sea, lo latino, en el House, para mí, latino y House, van a la mano, van a la mano, y ahora mismo, el House, como que volvió, sí, hubo un tiempo, que estaba como que, trap, reggaetón, por lo menos, aquí en Puerto Rico, y ahora el House, desde ciertas canciones, para acá, está, haciendo House, demasiado, o sea, está la, la de Quevedo, con, Bizarrap, está la de Quevedo, de Bizarrap, están las de Bad Bunny, que ya tiene unas cuantas, está, Right Now, tiene un tema, con Braille, que se llama, tú y yo, es un puro, tech house, porque, están haciendo mucho, House, pero esto es un puro, tech house, eso es durísimo, este, Mora, Mora, hace mucho, beats, que son entre medio, de reggaetón, y House, Tiny, ahora mismo, se está metiendo en esa vuelta, ese último álbum, de Tiny, la canción de Mojave Ghost, no es un house, es un synth wave, subido a 122, porque es synth wave, normalmente en 100, pero, la de Raúl, la de Baby, Baby Hello, durísimo, ahora mismo el house, y, silenciosamente, está metiendo el drum and bass, sí, porque, Raúl tiene un drum and bass, y, hay un tema, que se llama Polari, que, se está bien pegado, ahora mismo, eso es un drum and bass, que la electrónica, se está metiendo de nuevo, lo que pasa es, que no va a ser la misma vuelta, que era, hace cinco años, de hacer eventos, en un parque, si venimos a ver el documental, que está en Netflix, todo lo del DJ, con Carl Cox, y esos tiempos, nace en el house, las primeras discotecas, en ese documental, son de house, que se le da un respiro, al mismo género del reggaetón, claro, siempre, como que cada, ciertos años, como que tiran algo, para aguantar el perreo, y vuelven al perreo, es como que ya, ya uno estudiando, lo que uno escuchaba, hace varios años, cuando te ramas al chamaco, versus ahora, es como que vuelve, 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 pero, y el público general, te dice, no, es que a mí no me gustan el house, y yo, a ti te gusta el house, a ti lo que no te gusta, es el, sin cats, sin cats, por cinco horas, porque hay house, o tecno, que ya se vuelve más tecno, que, tú escuchas un set, que eso es lo que la gente, piensa con electrónica house, diablo, pero es que hace DJ, son como, diez horas, de la misma canción, y ahí es que uno, tiene que sacar, la creatividad facial, como DJ, porque usan las canciones, con intro, y outro, bien machada, y nunca hay un espacio vacío, de, melodía, que te refresca, ese puchi pachi, ese beat, y ahí es que uno, tiene que ser creativo, por eso es, también darle, otro sancito, he tenido muchos DJs, de house, que en mis sets, a veces me dicen como que, mira, tu set está brutal, pero deberías mezclarlo, un poquito más rápido, porque tú dejas que vaya el break, y yo, pero es que para mí, es el respiro, claro, cuando estás en la pista, bailando y así, de un momento tú, ok, ese es tu momento de acomodarte, de sentirte así, lo dice la canción, la canción está dividida, intro, coro, verso, coro, break, es un break, es un respiro, para tú poder pompearte para lo otro, porque te vas a desgastar, y la estés rompiendo o no, estés poniendo mil temas de house buenos o no, de momento llega un momento, que la pista se va a vaciar, porque la gente necesita respirar, eso también depende, de cuánto tiempo sea tu set, exacto, porque si tú estás a tocar media hora, una hora, pues tú sabes que tú tienes que, si tú estás, cuatro horas, dale con calma, no te desesperes, eso es otra cosa, como yo digo, esta es la escuelita de los DJs, no te desesperes, cortando, dando machetazos por ahí, cuando tú vas a estar pegado, cinco, seis, siete horas, ustedes allá, los que nos están escuchando, que son, pero, cuatro horas, que es como que lo más estándar, estira, ese chiclecito, sabes, cuando yo empecé a tocar, no te desesperes, dando machetazos a los locos, cuando yo empecé a tocar, yo, eh, yo, te digo, yo veía, Tomorrowland, EDC, qué sé yo, pues a mí me gustaba tocar, ese Flow, Flow Festival, y en el momento, mi papá, pero dale suave, que te faltan como tres horas más, ya has tocado como 20 canciones, en 10 minutos, oye, y uno también, le da la fiebre, y uno quiere, pero, cuando tú caes en cuenta, dices, coño, con la experiencia uno va aprendiendo, me faltan cuatro horas, ya tiré ahí, lo que yo hago ahora, bien brutal, tú sabes que a mí, tan temprano como ayer, ayer me pasó, que yo estaba tocando, en mi fijo de los viernes, había un problema con el audio, no sé qué era, como que hay un cable, o algo, algo estaba dando problema, entonces yo lo resolví más o menos, y me pompié, de momento, como que había gente, me pompié, estaba tocando House, papá, papá, y el equipo empieza a dar problemas, de nuevo, y ya yo tiré como tres canciones brutales, que se fueron en ese papelón, de esto, y yo dije, ya que, ya no las puedo toque, por el resto de la noche, por lo menos, hasta que este grupo de gente se vaya, pero yo, gasté tres buenos palos, en un papelón, que está sucediendo ahora mismo, me meto la canción, ay no te vayas, y ya, si no es eso, es que viene el animador, a hablar por encima, y te mata la canción, loop, ya, eso son cositas, de DJ a DJ, tú sabes que nosotros vivimos, si les da de momento, comentar ahí, como uno tocando, y viene la banda, la banda que va después de día a ensayar, y de, ay no te vas, tun tun, pam, ping, eso yo lo toqué con Adam, ese tema, que Adam mismo, saludito a Adam, que Adam mismo, eso fue el clip de la entrevista, tú, banda que me escucha, búscalo, no toques encima del DJ, te lo dice DJ Adam, que lo puedes buscar, o, si vas a tocar encima del DJ, tú eres músico también, escucha lo que yo estoy tocando, y, machéalo, de hecho eso es una de las cosas, que más, sacan por el techo, si, hay un venue, hay un venue aquí, que, me encanta tocar, pero ponen bandas, y ponen DJ, de momento cuando viene la banda, no te dicen nada, y de momento están ahí, y uno, mira, pero yo no me oigo, entonces uno ya no sabe, si de momento, como que, pues poner un loop, y esperar que la banda termine, bajar el audio, y ahí a veces tú ves, como en ciertos festivales pasas, ponen el DJ, como que relleno, para que toque música, y no le dan la importancia, que merece, dándosela a la banda, practica, por encima del DJ, o sea, exacto, quitándole, respeto, y, presencia al DJ, y dándosela a la banda, porque la banda, y al público, porque el público, tiene que lamberse, el revolú, de batería, con lo que está sonando el DJ, el papelón, no le da importancia al DJ, ni al público, que realmente, para ese tipo de cosas, si tú vas a tener una banda, realmente, para mí, se supone, que la banda venga, el evento empieza a las 8 de la noche, el DJ empieza a las 8, y después va la banda, pues, ¿por qué la banda no estaba aquí, a las 4 de la tarde, haciendo su seteo, y dejando todo set? Y es más, de banda que me escucha, mira, hay un tercer micrófono ahí, te sentamos ahí, y buscamos dos DJ más, y a ver qué tú vas a decir. El debate de las bandas, y los DJs. Mira, de DJ a banda. Para resolver los problemas, que tenemos. Tenemos un beat. El baterista, o de banda, que se atreva a venir aquí, y contestarnos, esto que estamos hablando, mira, aquí está, grábalo ahí, mira, el micrófono está por ahí, ven, y da tu punto, porque yo dudo que tenga, una razón convencida, que me convenza, o a ti te va a gustar, que el DJ pega con ese, chiquichu chaca, chiquichu chaca, encima de tu set, porque lo podemos hacer, porque hay unos negocios, que la consola, máster, está al lado del DJ, y nosotros podemos venir, déjame subir mi canal, y hacerme, las trompetitas, el efectito, o el chiquichu chaca, chiquichu chiquichán. O será que la banda, siempre viene siendo, la atracción principal, en el evento, o puede haber, que un DJ, sea el artista principal, y hay una banda, para abrir el show, eso pasa, eso pasa, pero por eso digo, como dijo ahorita, ahí se vale tirarle, el chiquichiqui encima, por eso dije, que la organización del evento, a veces le quita presencia, al DJ, poniendo a la banda, por encima del DJ, y le quita al público, porque le está dando un revolú, y pudiendo, baja un poquito acá, y sube ya, para que la gente, escuche este, para que los regulares, que un DJ abra, a lo que es una banda, no sé, o un mix, depende de qué banda, depende del lugar, muchas cosas, si es como, si es una banda, bien famosa, ponle, pues el DJ, depende de cuál es el DJ, la banda que viene después, se supone que venga, arranque, si nadie se revolúe, exacto, porque estas bandas famosas, hacen soundcheck ya, exacto, es lo que dije, ya está, ya, son los más, los, 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 bandas cover, bandas cover, es que a veces, a veces, hay negocios, que lo que hacen es, ah, pues una hora la banda, una hora tú, una hora la banda, una hora tú, pues entonces, pues si va a ser así, pues si yo llego temprano, y me sete yo, y por lo menos, nosotros como DJ, tenemos la dicha, ya, nosotros estamos curados de espanto, tú sabes que tú tienes que llegar, conectar tu controlador, conectar los XLR, el bus, esto, lo otro, ya, no tiene, que soundcheck vamos a hacer, soundcheck es para ustedes, para ver si las bocinas suyas se escuchan, pero yo sé que lo mío se va a escuchar, lo que hace con nosotros, lo pueden hacer con la computadora de un técnico, ponte ahí, exacto, no tienes que probar nada, pero si la banda tiene que hacer tanto, probando, pues entonces que la banda llegue primero, que el evento se empiece, y que la banda ya, deje todo seteado, que por ahí, se van, estamos en Puerto Rico, al Garete Production, el dueño del negocio, no va a pagar ese soundcheck, y ellos, pues quieren estar bien, porque pues, pues tienen que sonar bien, tienen que sonar bien, pero conoce una banda, para que ya termine este debate, y lo traiga, si lo voy a, vocalizar, tienes que cuidar eso, hay que, hay que hacer eso, porque de verdad, es un, un beef, que tenemos los DJs, y las bandas, problema, pueden hacer una cartelera, pero es que las bandas, en Puerto Rico, las bandas de cobel, son karaoke, ya, porque es la misma, bueno si, hay bandas de cobel, y son karaoke, pero, enanitos verdes, y hay que la música es nueva, y tal vez tú no escuchaste la canción, ellos van a cantar enanitos verdes, maná, o sea, igual, las consolas digitales nuevas, proveen, para que el ingeniero, porque ellos andan con su sonidista, llegue con la mezcla, y en un pendrive, normal, o sea, he dicho caso cerrado, así pues ya sabes, vamos a hacer, mira Iberma, vas a estar tú, tú, tú vas a estar aquí, no, pero no va a dejar a la gente hablar, y vamos a traer, alguien de banda, a ver, eso, eso viene, pero vamos a seguir aquí, bueno, pero son cositas, que tenemos que vivir, por eso hice este podcast, para que, las personas que no saben, nada de, lo que vivimos los DJs, lo que vivimos en los paris, lo que nos pasa, así que, no olvides, compartir, suscribirte, para que te enteres, todos estos chismes, semanalmente, de DJ conmigo, tienes par de inventos, por ahí, dijiste que estaba haciendo, con Gallimbo también, pues mira, yo es que, mi pareja trabaja en Gallimbo, soy yo, como que soy parte de Gallimbo, no, yo soy parte, yo estoy oficializada, yo tengo mi cadena Gallimbo, y todo, Gallimbosa, si, si que, bendito, yo me regañan, porque así yo digo, no, yo no, yo sé, yo, por Jeremy, como que, sale Ida el mismo, tú eres Gallimbo, si aquí no importa, si tú eres, no, tú eres Gallimbo, ya tú estás oficializada, este, pero yo de Gallimbo, yo realmente soy, DJ, sabes, yo estoy allí, para los inventos de ellos, de momento, quieren hacer un party, mira, este, vamos a hacer un party, vamos a hacer esto, y queremos que estés tú, pues voy para allá, a veces, pero yo soy de todo allí, de momento necesitan ayuda, con fotos, videos, media, lo que sea, yo estoy allí, pero ahora mismo, yo soy más de ellos, la DJ, y estoy, bregando unos proyectos, que estoy haciendo, como estoy, estoy haciendo mi música, y estamos haciendo como un proyecto, que parece que queremos hacer un, como un EP, de Gallimbo, no sabemos si esto así va a salir, y estamos como que, jodiendo, y me pidieron para hacerles una pista, no quiero decir el flow, porque no quiero chotear, como es el tema, pero, estoy, estoy empezando a trabajar con ellos, para yo poder hacerle las pistas a ellos, y, y bueno, ver si sale ese EP, pero, estoy trabajando más cosas mías, o sea, en Gallimbo es, más por hobby, por joder, o sea, yo estoy allí, porque, soy parte de la familia, y me quieren un montón, pero, proyectos así como tal, con ellos, pues, si se, si se da algo, ahora mismo, iba a ir la semana que viene, en Gallimbo, hay un artista que se llama Kinsey, iba a ir a tocar en un evento con él, pero, lamentablemente, ya para la fecha que es, pues, ya yo tengo un evento mío, eso no puedo, pero, pues, cuentan conmigo para ese tipo de cosas, hacer un evento, un artista de ellos, quieren llevar a mi DJ, pues, me cuentan a mí, eres de la familia, soy de la familia, y estamos viendo a ver, cómo pueden empezar, como que a trabajar, ellos también como artista, ese muchacho, yo creo que ese muchacho, si no, si no me equivoco, el canto en el trap festival, que hicieron del marketplace, yo estaba ahí entrevistando, con la emisora, yo estaba entrevistando artistas, yo quería entrevistar a ese muchacho, pero sacaron a escorta, como si fuera Enrique Iglesias, eso que a Jimbo, bájale, por favor, a unos artistas, sean más humildes, pero, ¿cómo es? ¿cómo es? ¿a quién? ¿a quién? A Quincy, Quincy, ¿qué se llama? A Quincy, sí, lo sacaron a escorta, como si fuera Enrique Iglesias, o sea, ni un mal corso, o sea, es intentar vender la película, pero, ¿viste? Te pediste una entrevista ahí, con la X, por esas películas, ah, pero, pues, estamos, estoy haciendo, tenías que sacarlo de ahí, tenías que sacarlo de ahí, ahora que lo mencionaste, pues, déjame decirlo, no, este, pues, nada, estoy trabajando unos temas con ellos, o sea, quiero hacer más pistas para ellos, pero yo estoy haciendo mis propios temas, y eso, eh, ¿qué más te puedo decir? Lo que te ves produciendo para artistas, ¿te gusta mucho eso? Yo me voy produciendo realmente para mí, pero, para tu vibe, o sea, sí, yo, como que yo voy a hacer mi música, y yo soy la artista, yo, sí, pero, yo me veo trabajando con artistas, también, ¿sabes? Si un artista quiere montarte a un ritmo tuyo, tú no tienes problemas con eso. Cool, cool, o sea, ahora mismo, yo estoy creando mi música, y, al, empezar a hacer como unas pistas para gallimbo, dije, contra, pues, yo voy a empezar a hacer, voy a empezar a hacer pistas, y si alguien se quiere montar, pues, ¿por qué no? Porque, a mí me encanta la música, a mí me encanta, lo que sea, ¿sabes? Yo me imagino hasta yo un día haciendo un tema, y yo cantando encima de él, no reggaeton, ni nada así, a mí me gustan más cosas, así para yo cantar más, indie, como Calibuchis, así, digamos, Reinau, de aquí, Reinau, esa es, yo la amo, esa es mi bebecita, ella es amiga mía, yo la quiero un montón, pero ella, ella sabe, yo soy su fan más grande, esa mujer tiene un talento increíble, de verdad que sí, y lo que ella crea es magia, o sea, eso es magia, que si yo, yo me veo haciendo un tema, yo cantando o algo, es más, ese flow indie, más tranquilo, más cantadito, a mí me encanta Calibuchis, es más, que yo me dejo llevar por eso, pero tenía que mencionar a Reinau, porque es de las féminas, que ahora mismo, ese flow así, está rompiendo, o sea, ella es bien única, yo estaba ahí en Vivo Beach, en el concierto de obra, y ella, sí, ese evento se dio brutal, un talento de aquí, durísimo, que siempre lo he visto, y es, y a mí me encantaría hacer pistas, como para artistas, así, como ese flow, a mí me encantaría hacer, pista, ese estilo, no me extraño, que en un día de esto, salga una pista tuya, con Reinau, o algo así, ojalá, 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 porque yo sé que ella tiene su, ya su equipo de trabajo, y su productor, y su todo, pero ojalá, yo pudiera hacer algo, que ella diga, yo me quiero montar ahí, pero es una esquina que también hace falta presencia femenina, en eso de producir, que hace falta presencia, es un área que también, eso, esa fue la cosa, a mí, DJ Nelson siempre, me lo dijo yo, yo conozco a DJ Nelson, desde hace años, gracias a mi papá, y por eso yo veo a Nelson, y ese es mi tío, y él me lo ha dicho muchas veces, él me lo desea hacer, ahora mismo, me lo encontré hace poco, y le dije que ya, que estaba produciendo, y ese hombre, no, no me regaño, porque había más gente, pero él lo que me hubiese dicho es, estás comiendo la mierda, porque él lo sabe, yo me enfoqué, me enfoqué más tiempo en ser DJ, que en otra cosa, mezclas lo que ya tienes, que es tocar en vivo, con producir, y haces eso, o sea, eso es, vamos para encima, y él mismo me lo ha dicho, no hay mujeres, producers, sabes, tú, porque ya, ahora mismo, ahí sí que no hay, aquí no hay, por lo menos en Puerto Rico, no sé en dónde, pero aquí no hay, no, y si hay, pues todavía, pues no se conocen, porque tiene que haber alguna, puede haber esa mano criminal detrás, como que le haga el trabajo, y sea imagen, porque nosotros no sabemos, qué se hace allá adentro, en el estudio, exacto, claro, claro, hay ghost producers también, yo ahora mismo, a mí me encanta, de todo, como te dije, yo me veo, yo estoy haciendo ahora mismo, house para mí, pero yo me veo haciendo, Synthwave, me veo haciendo, yo me veo hasta haciendo reggaetón, yo me veo haciendo de todo, de verdad, yo, en este país, yo siempre he dicho, que se toca de todo, después que sea algo fresh, nuevo, suene bien, aunque a veces a la gente, le gusta la porquería, hay muchas cosas, que se pegan locas, pero, pero sí, te entiendo, full y, no, y es algo que, pues por mucho tiempo, me estaba como que comiendo la mila, porque es la verdad, me estaba comiendo la mila, yo tenía mi estudio montado y todo, sabes, como que, yo subo, me dicen, diablo, y ese estudio, y yo ese estudio, lleva como tres años, muchachos, es que no le había dado el amor, y el cariño que se suponía, te pones para eso, vas a romperla duro, y, ahora mismo así, vamos a decirte, como me encantan tantas cosas, mi, como inspiración, para trabajar con artistas, es Tiny, ok, porque Tiny, Tiny lleva, haciendo pistas, de que tiene 16 años, y antes que era el reggaetón, bim, 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 y ahora, ¿qué le está haciendo? Él está, ¿sabes? Tiene ese look fresh de toda esa música. Él ha hecho reggaetón, trap house, synth wave, el synth wave es el Mojave Ghost, ¿sabes? Yo fui para el release party del álbum de él, y eso, a él se le ve la diferencia, de ser un productor, que está en la parte de atrás de alguien, trabajando, que se yo, porque otros productores, que son bien conocidos, de ahora mismo, el Icai, el Icai le está metiendo bien brutal y todo, pero Tiny es una persona, que lleva muchos años ya también, y supo, cómo convertirlo en, él es una estrella también, no es como que, ah, el productor Tiny Water, no, no, él es una estrella, y haciendo las cosas que está haciendo, como ese release party del álbum, ¿sabes? ¿Cuántos otros productores aquí han tenido un release party de un álbum? No muchos, o sea, para mi conocimiento, de parte de él, no he visto ninguno. ¿Tú el álbum de él lo tienes que buscar en YouTube, en Spotify? Tiny. No, Tiny se venena y todo eso, pero Tiny es el papá de muchos. Sí. Es el papá de una generación entera de productores. Es que son muy nenes. Tú los chamaquitos, galladitos. Ahí viene el caso de que, no es quien lo hace primero, es quien lo hace mejor. Y Tiny es el perfecto ejemplo de eso, porque él es apadrinado por Looney Tunes, ¿verdad? Y pues, Nelly también. Y ahora Tiny. No, y Tiny lleva mucho tiempo, y me acuerdo, para el tiempo de la pandemia, tú sabes que, estaban haciendo un montón de gente, lives. Instagram era hacer lives, pues hubo un live que hizo Tiny con Looney Tunes, y ese live, todo el mundo, la mayoría de la gente sabe de ese live. El versus, que hizo los rapes de dos, no fue eso mismo. Ojalá y Tiny vea este podcast, y a lo mejor nos llama, va a hacer algo. Ocho, ojalá. Ese live es historia, porque en ese live está Looney Tunes y Tiny tirando los temas que ellos han hecho. Y yo, tantos, Looney Tunes yo sé, ¿sabes cuántos palos que yo escuché? Y yo no sé de qué eran de Tiny, y yo, ¿qué? Y yo, pero ¿cuántos años tú tienes aquí? Y doce. ¿Qué? No, ese hombre es otra cosa. Y ahora mismo, para producir, o sea, mi música, yo, mi inspiración es, mis productores de allá afuera, Joy Wright, John Summit, Maupi, pero para trabajar más aquí, lo latino, y con otros artistas, mi inspiración es Tiny. Y como lo ha convertido él en, yo soy la estrella ahora, ¿sabes? De, pues, soy la persona de atrás en la computadora, yo soy una estrella. Y pues, el marketing que él ha hecho, la estrategia de trabajo que él ha hecho, me estoy dejando llevar por él. Me es como más, mi inspiración ahora mismo. Si sería durísimo que él, como que vaya un día, y ya que él está vendiéndose como una estrella, y es una estrella, él toque su música, en el festival. Lo que estábamos hablando, eso sería ya, no, eso sería brutal. Eso estaría brutal. Porque yo no, yo no he visto Tiny tocar en un evento, ¿verdad? O sea, él no. Yo creo que eso es lo que le falta, porque él tiene la música, producida por él. Es, ahí está. Ahí es cuando tú separas productor, que a veces se llaman DJ, y DJ tocar en vivo. Exacto. Son dos caminos cerca, pero diferentes. Exacto. No es lo mismo, ¿verdad? Ustedes que me ven allá, no es lo mismo cuando dice DJ tal, a DJ tal, porque a lo mejor DJ tal de acá, es el que toca en vivo en la discoteca, en los clubs, en los festivales, con CDJ, Controller, Cerato, y está también DJ acá, que es DJ productor, que lo que hace es, crea ritmo, mezcla, piano, voces, hace una canción, para que el otro DJ de acá, la toque en vivo, y tú vayas a bailar, y a perrear. Están los híbridos que hacen ambas cosas. Están los híbridos que hacen ambas, hacen de todo. Ya tú sabes, que duro, que duro. Cambiando un poquito el tema, ¿dónde ha sido el festival más grande que has estado? ¿Festival afuera, aquí? Pues mira, yo toqué, lo más grande realmente, así de público, ha sido aquí en Puerto Rico, se velea entre, como unas fiestas patronales de La Laja, que no me acuerdo qué evento era, qué tipo de fiesta era, pero eran un evento en La Laja, se pelea entre La Laja, o la primera vez que toqué en la Sunset 2017. Ok. Porque los dos eran un mal de gente ridículo, pero yo creo que el de La Laja, porque en La Laja era un, entonces en la plaza esta que está en La Laja, que ponen la tarima esa bien grande, pues eso estaba lleno como, hasta donde llegan los botes, acá los lados, en verdad había, estaba, estaba repleto por todos lados, y yo no hice suponer que yo tocara, realmente yo, yo estaba acompañando a mi papá a un evento, que ese evento estaba hecho por medalla, que fue bien cómico, porque mi papá, él dijo en la entrevista de él, él fue DJ de medalla por un tiempo, y fue bien loco, porque, espérate que esto tiene audio, vamos a quitarle el audio, esto era, se ve más o menos pixelado, pero eso era, pero es la cantidad de gente, en verdad era, se fue, pero era, era, estaba muy explotado, y fue por la, fue bien cómico, porque yo no se supone que tocara, yo no estaba ni en el line-up, ni nada, lo había llevado medalla, y estaba Bolo, que ese era el papá, y, porque como estaba Bolo, y qué sé yo, creo que fue Bolo, y dijo como que, ay, tú no vas a tocar, y qué sé yo, y fue como que, bueno, pues vamos para allá, pues me voy a meter a los platos, y gracias a Bolo, porque Bolo se tiene ese comentario, para que él me viera a tocar, y, y todo eso, pues, me metieron ahí a tocar a última hora, que está bien cómico, porque ahora que lo pienso, también, el otro que se pelea, que es el de las primeras, también fue más o menos así. ¿Y los nervios, cómo estaban? Ya para la, yo estoy siendo honesta, a mí no me, nunca me ha dado como nervios, así hay un público, no, no me da nervios, a mí. Eso también, ayuda, que tú te criaste, como dijiste ahorita, durmiendo detrás de una bocina, ya en las tarimas trepadas, bien chamaquitas. Mi primer party, para yo ir, o sea, mi primer party para yo janguilar, fue, aquí en el 2011, trajeron a Vichy, mucha gente, no sabe de eso, ni se acuerdan de eso, yo conozco personas, que dicen, o sea, de mi edad, ay, ojalá, porque nunca trajeron a Vichy, para Puerto Rico, y yo, a Vichy lo trajeron, es que, tú eras chamaquita, y yo también, a Vichy lo trajeron en el 2011, y llevaron a abrirle a esta, a esta, sí. ¿Dónde fue eso? Eso fue, centro de convenciones, pero ese party era de medallas, era un party de medallas, course light, era un party de course light, no me acuerdo cuál era el evento, y yo fui, por primera vez así, allí a janguear, pero yo no estaba, en el público, yo estaba en la tarima, y me acuerdo que en una, esta así, mientras está tocando, viene y me jala, para, para el frente de la tarima, hacia el frente de una bocina, a brincar así, al frente de todo el mundo, que no sé, si por ese tipo de cosas, que ya yo estaba expuesta, como un público, que, ay, yo estoy jangueando, y no estoy haciendo nada, pero la primera vez, que yo me monto un público, grande, que fue la sunset, yo, ay perdón, yo no, no tuve miedo, no tuve, era como que bien relax, realmente, nervios como tal, me dieron por primera vez, así full tocando, la semana pasada, para tocar en el culmado, porque iba a tocar, mi primer tema, ok, entonces, es como que fue distinto, porque ya lo voy a tocar, mi tema, por primera vez, como reaccionó la gente, con ese tema, porque aquí la gente, bien, son, el peor público, es el de Puerto Rico, si, pues, oye, y no es que la música, sea mala, pero como no lo conocen, pues la gente, como que, bueno, fue una experiencia, bien brutal, porque yo, estaba pensando rápido, en eso, aunque es el, el culmado, es el área de house, y todos, aquí vienen a escuchar el house, pero como quieras, sabes, si está bien mezclada, si se va a escuchar mal, qué sé yo, o, si, como te dije, hay, gente que toca house, y hacen un set bien monótono, y pues aburre, y se van, y qué sé yo, hay gente que le encanta el house, y hasta se aburren, yo he escuchado sets, a mí me fascina el house, y yo he escuchado sets de house, malos, y yo me voy, yo tenía miedo, por el set, y tenía miedo, por el tema, porque yo dije, yo voy a hacer esto, voy a tocar, una que está bien dura, mi tema, y voy a tocar otra que esté bien dura, cuestión que si mi tema no da pie con bola, ya, ya, ya tenemos el baco, siempre lo hago, por eso, cuando estamos así, y uno obligadamente, tiene que tocar una canción, sea porque te pagaron, o sea porque están, necesito que me promociones, pues uno pone la canción, con una buena antes, pone la canción, a ver qué pasa, pero tienes que venir con un palo, porque si la embarraste, con la que tienes que poner, casi obligado, pues tienes algo, para revivir, y aquí, en estas cosas, que uno, aquí yo digo, aquí, tú sabes, cuando uno nace con esto, a cuando uno aprende, por esas cosas, porque por instinto, te salen, de aquí, exacto, y, pues yo decidí, poner el tema, me acuerdo que, eran las 3 de la mañana, pero yo iba a estar, como hasta las 5 de la mañana, porque hicimos, como que, yo estaba con otro día, y se llama John Rock, tremendo, mi pana también, a veces va a visitarme, le mete muy cabrón, pues habíamos quedado, en que, pues tocas una hora tú, una hora yo, una hora tú, y al final, nos hacemos un back to back, hasta que se acabe, y yo pues dale, y como que, no sé qué me entró, normalmente iba a esperar más rato, pero no sé qué me entró, como que algo me dijo, yo toca el tema ahora, no sé, porque me, a veces yo espero, y de momento, maybe espero un poquito más, y ya se está vaciando, lo que sea, no sé, algo me dijo, literalmente fue una voz, como que tócalo ahora, las mejores cosas, son las que no se planean, y cuando yo toqué eso, yo, mi muñeca, bien nerviosa, y también ese día, yo estaba como, un poquito desmotivada, porque yo tenía cuadra, que iban a ir unas amistades, a escuchar el tema, y pasaron unas situaciones, que no pudieron ir, eso fueron algunos, y yo estaba como, media triste por eso, pero pues, whatever, así cuando toqué el tema, la reacción de la gente, fue, otra cosa, eso fue un momento, yo no lloré de milagro, porque, la reacción del público, fue como que, esto es otro palo más, yo no anuncié, en el micrófono, este es mi tema, ni nada, yo quiero ver la reacción, y reaccionaron, yo tengo videos, de la reacción de la gente, de los que estaban aquí, al frente mío, sudándose la gota gorda, ahí bailando, que eso es lo que yo quería ver, yo quiero ver, si van a bailar el tema, porque si no lo bailan, si están ahí para oír, pues no, le hace falta más, y cuando yo vi la reacción del público, y yo la dejé completa, yo dejé el breakdown, como hablamos ahorita, yo dejé el breakdown, y dejé el segundo drop, y eso, la reacción fue, otra cosa, yo estaba, bueno, yo salí, yo bien contenta, yo quería ya, y salí, no hay mejor satisfacción, que ver la gente, brincar con algo, que tú sacaste de aquí, yo salí como a las 5, y yo quería llegar a casa, a bregar con el tema, a seguir bregando, o hacer otra cosa, salí tan motivada, y como tú dices, el público aquí, es bien, huele bichín, si no les gusta, ni un poquito, te lo van a dejar saber, es que, aunque se pegue un mes después, de la primera, si no lo conocen, van a, me encojona la gente, que te hace así, que, de lo mío, nunca me han hecho eso, gracias a Dios, el jueves, le saqué, llegó un turista, por no decirle, qué país, ya estaba allá, tú sabes, así mismo como me hizo, y me hace, y yo le hice, mira, de a doble, toca tú, bueno, nunca me ha pasado, gracias a Dios, eso, no, pues te va a pasar, porque esto, nunca me ha pasado, es que también, tú estás en la placita, y para el colmo, tú tocas mucho en Tulum, que eso es, Turista City, uno se cura, y es de los mejores sitios, Tulum es de mis favoritos, a mí me encanta como se ve, me encanta, tú sabes todo, Tulum es mi casa, un saludito a Yankee, a Guni, siempre están ahí, este, y a todos los demás, que trabajan conmigo allí, pero sí, yo veo ese lugar, yo veo a Tulum, como el único lugar, si voy a Janger en la placita, voy para Tulum, y ahora tienes aire, ¿qué, qué? ahora tienes aire, ahora tienes aire, mejor, mejor, pero, este, la gente que va, tú sabes, me hacen esa mierda, y el jueves mismo, y se palmó, pues claro, se palmó, pues me dice, carajo tú esperas, que el DJ te diga así, si la voy a cambiar, mire, o, si no haces así, con billetes de 100 en la mano, pues, y cuando ponen el teléfono, ay, pon Bad Bunny, mira, es que es Bad Bunny, uno, uno mira de reojo, y ya dice, porque uno se hace el pendejo, o sea, la mejor que uno tiene que hacer, él en la vida, es hacerte el pendejo, claro, porque haciéndote el pendejo, tú puedes llegar, a todos lados, y puedes tener lo que tú quieras, pues, nosotros somos actores, también, porque nos hacemos los pendejos, porque nosotros estamos viendo todo, el que entra, el que sale, el que está haciendo cosas, el que está mirándote, cuando la tipa te quiere mirar, desde que ya está escribiendo un mensaje, en el teléfono, ya yo, ya yo lo vi, ya tú sabes, que cuando uno, la otra le da el codazo, y mira al DJ, uno se da cuenta de esas cosas, pero uno se hace el pendejo, pues, así uno se hace el pendejo, cuando tú ves a aquel ya, que está escribiendo en el celular, y está poniendo la aplicación, para subirlo, y uno piensa en la mente, y eso viene con la mierda, de que, a pedir Bad Bunny, es, es como 95% de probabilidad, de que cuando ponga el teléfono así, lo que diga eso es Bad Bunny, y aquí lo que frustra es esto, papi, yo soy DJ, y trabajo en Puerto Rico, ¿tú te crees que no voy a poner Bad Bunny? Claro que sí, dame un break, dame un break, dame un break, ahora, los requests, los requests, si tú me quieres pedir un request, pídeme lo que tú quieras, si tú me quieres dar, chavo, por el request, si me vas a pedir Bad Bunny, dame 20 pesos, mínimo, ayer me dieron 20 pesos, y no puse la canción, diablo, pero, que abusador, pero se me olvidó, son cosas que pasan también, si hay algo que yo soy, es que no soy mentiroso, me gusta decir la verdad, sea como siempre, y te lo estoy diciendo, me dieron 20 pesos, y no puse la canción, ¿por qué estaban mirando mal? no sé, ya te tenía que ver en vuelta, ya lo son molestas también, son turistas, que mayormente los turistas americanos, vienen y no, 20 pesos, que mucho me molesta, cuando piden un tema, y yo, pues, le decíamos un break, y de momento pongo, al fin el tema, y ponte otro, no, 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 y dónde está la persona, ay, es que, mira, y la canción, no la pusiste, y yo, mi amor la puse así, ay, es que me fui para el baño, problema mío no es, problema mío no es, malo, 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 y lo digo más, o sea, molesta, no porque, me pediste la canción, y ya, molesta, es que, te pidieron la canción, te están mirando, en el público, y te están mirando, como, ay, sí o qué, y tú como que, ya, y luego le pones la canción, y no está, la persona no está, y yo, pero, pero, ¿a dónde te fuiste? Eso frustra también, no hagan eso, pediste un tema, y sabes que lo voy a poner, y quédate ahí esperando. Volviendo un poquito atrás, lo que estábamos conversando ahorita, por ser mujer, te han despedido de un trabajo, como que, mira, ya, has tenido esa, ok, eh, mira, no, a mí, no me han votado por ser mujer, ni nada, verdad, que yo sepa, si es así, no me he enterado, eh, yo, yo tuve, bueno, en verdad, a mí me votaron una vez, votaron, entre comillas, de un negocio, pero, no fue por eso, te voy a contar la anécdota, fue que, yo estaba, mi primer trabajo de residente, y no fue que me votaron, por alguna razón, fue como que, pues mira, ya no vamos a estar usando tu servicio, como que, rompimos contrato, yo, mi primer lugar de residencia, yo, estaba trabajando allí, todos los sábados, y en ese momento, estaba cobrando como, 170 pesos, y no era ni algo tan guau, que yo tenía que, trabajar en, en, los sábados allí, y yo tenía que tener mi trabajo normal, para poder pagar mi carro, y todo eso, pues, ¿qué pasó? eh, yo tenía un contrato con estas personas, y era un contrato como de un año, qué sé yo, pero el contrato estaba estipulado, si, cualquiera de ambas partes, quisiera, eh, terminar el contrato, pues, tú me tienes que dar un mes de gracia, si yo quiero dejarlos a ellos, porque voy a ir a otro lado, yo tenía que cumplirle, con cuatro sábados más, a lo que ellos encontraban otro DJ, si ellos querían sacarme a mí, y, querían poner otro DJ, me tenían que dar cuatro semanas, para yo poder conseguir otro lugar, ¿qué pasó? ese lugar, pues, me he pichado a quitar fin yo, o lo que sea, eh, fue un momento indifícil, porque yo estaba trabajando en un restaurante en condado, y me había recién sacado mi carro, que tengo ahora mismo, ese, en ese momento el carro era, nuevecito, súper, era del año, olvídate, y ya tú tienes la presión aquí, de que, tengo que pagar un carro, vale, tengo eso, yo estaba trabajando en un restaurante en condado, y ese restaurante en condado, a mí me botan, porque el dueño no quería tener meseros jóvenes, él quería tener meseros, que fueran de 30 años en adelante, que fueran gente más madura, porque los clientes de él son más maduros, y que, whatever, chichija, entonces ahí me botan de ese trabajo, que normal, no me importó mucho, lleva como un mes, normal, pero está bien, pues yo tengo asegurado, ajá, yo tenía ese trabajo, tenía un guiso los jueves, en un lugar en Calle Serra, Calle Serra, sí, en Calle Serra, entonces, el negocio de Calle Serra, se cae, porque querían, hacer un negocio nuevo, bla, bla, eso, me dicen, mira, por un tiempo, pues no te vamos a usar, yo, pues está bien, pues tengo el restaurante, y los sábados, llega el restaurante, y me dicen, mira, qué sé yo, me botan, porque quieren, y yo, pues está bien, pues por lo menos tengo los sábados, y llego ese sábado a tocar, y me dicen, que mira, pues, fue todo junto, todo en una semana, mira, empezando la semana que viene, no te vamos a estar usando ya, porque en verdad el club, no se está llenando, se les estaba escocotando el lugar, ya no podían, con lo que estaban ganando, para ver qué ha sido, y yo, pues mira, yo ahí con el taco, y con las lágrimas, a punto de salir en la reunión, porque pues, cada vez que termina de tocar, iba para la oficina atrás, a hablar de eso, a cobrar, y pues cuando voy a cobrar, me dicen eso, y yo con, aguantándome las lágrimas, y todo eso, yo saco cojones, porque ellos, lo que me dijeron fue, ah, empezando la semana que viene, pues ya, ya no voy a estar aquí, olvidándoseles por completo, el contrato que tenemos, que, dice que tú me tienes que dar a mí, por lo menos un mes, pues yo ahí aguantándome, todos los sentimientos que tengo, y yo, mira, sí, este, no hay problema, pero, yo tengo un contrato que yo firmé con ustedes, y ahí, yo, y, todo esto yo diciéndolo como que, yo tengo un contrato, ¿sabes? a todas estas, yo tengo como 18 años, no tengo los cojones, para hablar como se supone, yo como bien soy yo, mira, que tenemos un contrato que, dice, tú me tienes que dar a mí un mes, o yo te debo que dar a ti un mes, o por ende, este va a ser, me quedan, tres sábados más, al principio, cuando nos fuimos teniendo la conversación, era como, sí, sí, ¿sabes? vete y ya, y cuando les saco esa, y yo tenía el contrato en el carro, yo les dije como, mira, si quieren, yo busco el contrato que soy yo, y ellos como que, ok, y se reacomodaron como, ok, no, no pudimos salir con la de nosotros, como que, se le iba a olvidar el contrato o algo, porque piensan que soy nena, joven, al gale, no, yo rápido sabía de mi contrato, ¿qué te dijeron cuando dieron ese, no, ahí bajaron moco, no, sí, es verdad, este, pues vamos a, ay, tengo tanto trabajo que no me acorda, ajá, ajá, pues mira, sí, este, es verdad, qué sé yo, qué eso, vamos a, y yo, pues dale, pues está bien, pues entonces seguimos, nada, yo me monté el carro, y de camino a mi casa, y lo que hice fue llorar, y llorar, y llorar, porque yo me acabo de quedar sin nada, no tengo nada, mi guiso de los jueves se fue, el de los sábados se fue, y me botaron de mi restaurante, ¿qué vamos a hacer? Que fue un momento bien, ha hecho bien dark para mí, yo llegué a casa a llorar, y hablar con mi papá, y qué vamos a hacer, que nada, menos nada, ya la semana que viene tenemos otro guiso, y otras cosas, entonces, ahí fue que yo aprendí que, porque esa fue la primera vez que me botan de un negocio, o se terminan unos negocios que yo tenía, y ahí es que yo aprendo el negocio del DJ, y esto es, tú tienes que mantener, tú estás tambaleando, un día tú puedes estar, tocando tres veces a la semana, y súper top, y de momento a la noche a la mañana, te quedaste sin nada, en la pandemia también, la pandemia es, y se apagó todo, los cuatro guisos, yo los cuatro guisos de un vuelto, en un fin de semana, fue así, ese es el problema de nosotros, los DJs, y también músicos, y todo eso, que dependemos de, de situaciones, de situaciones que no tiene, que nadie tiene el control, literal, porque es, es cosas que nadie tiene el control, porque, lo del negocio, yo sabía que eso del negocio, iba a pasar eventualmente, porque ya yo llevo trabajando, digamos, llevo trabajando un año, y de momento, los últimos sábados, esto no se llena, ni por lo menos una hora, no se llena un montón de gente, y dije, esto no va a durar mucho, pero por ejemplo, en ese momento, no sabía asimilarlo, aceptarlo, y empezar a, ok, pues, ¿qué podemos empezar a buscar? Era como que estoy aferrada a esto, y en el momento que pasó eso, yo dije, ok, yo no me puedo batripear, ni se acabó el mundo, porque este negocio se acabó, se están abriendo otras cosas más, y van a surgir otras cosas más, si tú eres bueno, tú no vas a quedar, tú no te vas a quedar sin trabajo. Yo tengo una experiencia bien, bien parecida, en el 2019, tú sabes que yo era maestro de Headstar, durante 13 años. Yo no sabía eso. Sí. El míster. Yo no sabía, ¿oíste? Sí. Pues, 2019, oye, y ahora yo miro, eso y yo digo, fue lo mejor que me pasó, porque si yo seguía atado a eso, hubiera perdido cosas que hoy tengo, por estar allí, y quedándome en lo mismo, que era un trabajo, oye, buenísimo, dentro de todo, pero, uno se, a veces piensa, se conforma con eso, y se quita las, las ganas de crecer, y era algo que yo no iba a crecer allí. Y no se siente cómodo. Lo mejor de ese trabajo, fueron las personas que conocí, y lo que aprendí yo mismo, más que el dinero, a cómo bregar con niños, esa, lo que los niños, son, lo que los niños me dieron, eso, vale más que el mismo dinero, y esa experiencia, ya la tengo bien mía, eso fue lo mejor de ese trabajo, pero cuando, me dice, mira, ya no hay más, fue lo mejor que me pasó, y gracias a eso, pues, soy lo que yo soy hoy, y he hecho más cosas, por mí. Y que, uno, uno aprende de ese tipo de cosas, yo de verdad, yo aprendí, con eso, con eso. De Mister a Mister, con DJ Maximo. De Mister a Mister. Ay, pero fue, fue bien fuerte, pero aprendí de eso, y, si a mí me dicen, de momento mañana, mira, lo de los viernes, ya no va, que es cierto, y yo, dale, está bien, gracias por todo, me olvidé de ver, algo, algo mejor vendrá, o sea, seguimos en movimiento constante, negocios siguen abriendo, a ver, un negocio que se re, es otro negocio que abrir. Eso es así. ¿Qué más tienes que contarme? ¿Qué viene, qué se aproxima por ahí? ¿Qué idea viene? mi IP, voy a sacar mi IP de, lo quiero hacer completo de House, quiero que cada canción, obviamente, tenga su propio grubeo, pero, quiero hacer un IP de House, mínimo cuatro temas, me gustaría que uno de esos temas, haya un artista cantando en él, y, este, y nada, ahora mismo lo que estoy bregando con mi música, estoy tocando y todo, pero ahora mismo estoy más enfocada en producir, que en cualquier otra cosa, de que, yo voy a salir de aquí, y voy para el estudio, a trabajar, literal, porque estoy muy enfocada, en, como que ya tuve ese pick, de lo que es hacer mi música, y tocarla, y ver la reacción del público, y yo dije, este es lo que yo quiero de verdad, me encanta tocar, quiero seguir tocando, pero, ya quiero el feeling, de, las personas que yo admiro, cuando voy a, y si la pega, México, a Space, la gente está tocando su música, y de aquí está, todo este mar de gente va a ir viendo, con su música, hay que hacer la diferencia, ya que estamos cortos de tiempo, me dicen por ahí, que fuiste a Nueva York, a tocar, antes no podemos, cerrar este episodio, sin hablar un poquito de eso, como fue eso, ya que están brincando el charco, fuiste a Nueva York, como, como fue el, eso fue, el libro a la, la gente, eso, eso fue brutal, eso fue una experiencia, bien brutal, yo me fui para Nueva York, a tocar, en un, en una discoteca gay, en Queens, verdad, super brutal, nos llevaron, me, me llevaron a mí, y, como me recibió, ese público, que no me conocía, sabe, al final del día, sí voy a tocar lo que, lo que les va a gustar, pero no sé cómo van a reaccionar, hacia mí, si me van a aceptar, es otro, y, sí, ese tipo de gente, también se casa con sus DJs, como que, en el ambiente, ellos saben, quién es su DJ, que les gusta, y ese es el qué, y ese es el duro, y se la dan a él, de la manera que a mí me recibieron, y me trataron, tocando, y después de tocar, empezando con, la dueña del negocio, la dueña del negocio, estaba hasta dudosa, como que, cuando yo me vi, yo estaba tratándome, como que, porque llegamos, y había un revolu, que, maybe yo empecé, como dos minutos, tarde, o algo, había un revolu, no sé, y la, en Estados Unidos, Nueva York, pues me imagino, que ellos son más puntuales, con las horas y todo eso, y ya la dueña, estaba como que histérica, como que, que está pasando, es que esto es una nena DJ, ella es joven, yo nunca la he visto aquí, como, como vamos a hacer esto, y ahora nos vamos a ver en esa, porque ahora las dos, pues, y, cuando yo empecé a tocar, se, se calma, todo, o sea, todo lo de la producción, como que ya, ok, le está metiendo, veo la reacción del público, diablo, le mete cabrón, llegó un punto ya, que, los bartenders, la dueña, los bailarines, todos estaban encima de mí, y bailando, y le están metiendo cabrón, y guay, y la dueña, entonces, metía al bus, y me encanta, y este, y lo otro, y se iba, y fue una experiencia demasiado brutal, de verdad, yo fui allí con mi papá, estaba mi mamá también, que mi mamá, nos acompaña lo que puede, pero ella, ella sí quería estar allí, en verdad, poder tenerla allí, conmigo, o sea, estoy en Nueva York tocando, y ahí está mi mamá, y ahí está mi papá, fue bien brutal, de verdad, fue una experiencia, súper brutal, y estoy loca por volver para allá. No hay mejores fanáticos, que los padres de uno, de verdad que sí, eso, 100%, mira qué cosa, que gracias a tu papá, fui a Distrito T-Mobile, a tocar por primera vez, y la primera que estaba allá abajo, grabándome, en la pantalla aquella, que no me podía ni mover, fue mi mamá, y no hay nada mejor que tener ese apoyo, y yo soy bien, yo le doy gracias a Dios, que yo nací en esta familia de DJs, que yo no tuve que tener una conversación extraña, en mi familia, como que, mira yo quiero ser DJ, ¿cómo que debes ser DJ? ¿No quieres ser abogada? No, eso fue como, ¿quién quiere ser DJ? Pues dale, vamos a todas, soy bien afortunada por eso, de verdad. Sí, cosas mejores vienen por ahí, nunca te quites, tienes mi apoyo, lo que necesites, cuenta conmigo, de verdad, que seguiremos por ahí trabajando, gracias por sacar este ratito, ¿verdad?, para nosotros aquí, pues claro, contar nuestras historias, a todas esas personas, ¿verdad?, que vienen por ahí creciendo, que les gusta escuchar, nunca está de más escuchar a las personas jóvenes, que están empezando, tanto como nosotros escuchamos los veteranos, así que, para eso estamos aquí, gracias nuevamente por tenerte aquí, de verdad me encantó, gracias, gracias, así que, ya no olvides, aquí tenemos a Boo Hype, chica DJ de aquí, Puerto Rico, para el mundo, como ya escucharon, comparte esta entrevista, suscríbete, envíasela a todos los panas, a toda esa gente, que seguimos por ahí, gracias, corillo. y ases… Gracias.